Intro Bueno, vamos a ir con un nuevo tutorial Que podríamos decir que es un tutorial para vagos Porque vamos a hacer algo con un mínimo esfuerzo Si, lo que no se puede hacer en la vida real Se va a hacer acá, gracias a la magia de la computación Y, bueno, ¿eso qué es? Porque vamos a hacer una animación Utilizando, utilizando, no Utilizando varios scripts Que nos permiten hacer animaciones Colocando muy pocos Keyframes o cosas manualmente Si no, o sea, haciéndolo de una forma Más automática Para eso, o sea, para que no sabe lo que es Un script, se fija acá Que yo una vez he hecho un post Donde, justamente que dice Definición y enlaces Buenísimo ¿Qué dice los scripts? A ver, vamos a leer En la mayoría de las aplicaciones de Adobe Se pueden utilizar secuencias de comandos Para automatizar tareas repetitivas Realizar cálculos complejos O incluso utilizar alguna funcionalidad No expuesta directamente Me quedé, necesitas un vaso de agua Para leer texto A través de la interfaz gráfica del usuario Bueno, esto obviamente googleé Y lo puse acá Pero hay una forma más fácil de saber Que es un script Que es con el ejemplo este que vamos a hacer Pero bueno, acá tienen De donde se bajan Que es de esta página Aescripts.com Donde, como saben Acá tienen el carrito de compras O, si no, tienen un truquillo Para los que no tenemos chanquito de compra Que de todos modos se puede bajar igual Bueno, y acá también dice Donde hay que colocarlos O sea, en que carpeta Se colocan los scripts que uno baja Y después Como se aplican Que es yendo a esta parte De la interfaz Buscar script y aplicarlo Bueno, vamos a ir al ejemplo Bueno, lo primero que vamos a hacer Va a ser crear Una composición Obviamente, ¿no? Esa composición va a ser en 3D Pero eso lo vamos a marcar Al final del ejercicio Porque si nosotros ahora Trabajamos todas las capas Como si fueran 3D Vamos a tener problemas Cuando querramos usar el Newton Que solamente se aplica en capas Por lo menos Por lo que yo pude comprobar En capas que son Que no son en 3D Entonces Vamos a trabajar de esa manera Y después a lo último Vamos a marcar Que toda la composición Es en 3D Para darle luz Y todo ese tipo de cosas Bueno, lo que vamos a hacer Vas a escribir una palabra Yo elegí este font Que es el que me gustaba Porque lo vi en varias cosas gráficas Y bueno Si nosotros quisiéramos animar Estas letras Tendríamos que haber escrito Por separado cada una de ellas Como si fuera una capa Lo cual sería Bastante envolante Entonces lo que vamos a hacer Va a ser escribirla así Como una sola palabra Y vamos a usar El primer plugin Que se llama Descompose Text Que no es que lo va a descomponer O sea Se va a agarrar una diarrea Sino Que va a descomponer Esta palabra En una capa Por cada letra Vamos a aplicarlo Vemos que tiene dos opciones Voy a usar la primera Aunque después la voy a desechar Que es para que vean Que es lo que pasa Ahí me crea Una capa por cada Por cada letra Pero ¿Qué pasa? Por ejemplo Si yo quiero Animar la T Vamos a rotarla Para que se vea Vemos que Esta capa Tiene el ancho De toda la palabra Por lo tanto Siempre El Anchor Point Va a estar ubicado Acá en este extremo Como yo O sea No quiero eso Sino quiero Que cada capa Tenga el ancho De la letra Vamos a desechar Esto que hicimos Y vamos a usar La segunda opción Donde ahí nos crea También una capa Por cada letra Pero Cada capa Tiene el tamaño De la letrita Así que ahora Vamos a ir Ubicando Cada letra Al lado Porque bueno Tampoco el plugin El script Puede hacer todo O sea Algo tenemos que hacer Un mínimo esfuerzo De nuestra parte Tiene que haber Voy a poner algunas Desparejas No porque Sea medio nabo Sino porque Eso me va a servir Para mostrar El segundo script Que vamos a usar Para automatizar La forma de Alinear Todo esto Bueno la palabra Esta capa Que ahora está Descliqueada Acá con el ojito Para que no se vea La podemos borrar Porque no la vamos a usar más Y vamos a crear Un sólido Que puede ser De este color Que lo vamos a usar De piso Bueno como vemos Nos quedó acá Esto mal alineado Así que vamos a usar El segundo script Que quería mostrar Vamos a marcar Para eso Todas las Todas las letras Y vamos a usar El segundo script Que se llama Align Layer Que es para alinear Las capas En este caso Lo vamos a alinear Sobre el eje X Así que le marcamos Ahí Y con esto Vamos a deslizarlo Un poco Para que Nos de la separación Que tenía Bueno Ahí estaría Todo alineado Bueno Lo que nos falta acá Voy a poner Esta un poco más Junta Porque está muy Lo que nos falta acá Que es el acento Porque esta palabra Va con acento Pero que en realidad Lo vamos a usar Para que caiga Sobre las letras Y produzca Alguna Alguna animación Así que vamos a hacer Otra capa Del color De De las palabras Y Vamos a hacer Un acento así Bien grande Para que caiga por ahí Bueno Bueno Ahora vamos a usar No un script Sino un plugin Que es el Newton Que yo había hecho ya Un tutorial sobre él Lo pueden encontrar acá En la sección De tutoriales Donde explicaba Cómo era la interfaz Y cómo se manejaba Todo básicamente Para poder hacer Una animación Así que si lo quieren ver Después lo pueden Chusmear Y acá lo vamos a usar También de una manera Bastante básica Vamos a ir A la interfaz De este plugin Que como saben No está en En la paleta De plugins Sino acá En Composition Y vamos a setear Las distintas cosas De esta animación Como por ejemplo El acento Vamos a hacer Que caiga Le vamos a poner Entonces Dynamic Después Esto que es el piso Tenemos que hacer Que se mantenga Estático Y las letras Vamos a poner A Ematic Bueno Y vemos que cae Se produce Una caída Espectacular Y vamos a aplicarla Así trasladamos Eso a la animación Vamos a ver Hacer un preview Acá Para que vea Como queda Bueno Ahora que ya tenemos Hecho esto Vamos a pasar A ver Un par más De script Pero que como dije Lo tenemos que hacer Después de Del Newton De esta animación Que queríamos hacer El Newton Ya estamos en condiciones De marcar esto Como si fuera 3D Vamos a ponerle Un fondo Ahí renombre cada capa Para que sepamos Que es Vamos a poner Una cámara Y vamos a poner Una luz Vamos a hacer Para que Todas estas cosas Tengan sombra Por lo tanto Tenemos que tener Habilitado acá La opción De Shadow Que está habilitada Y ahora vamos a fijarnos Como están En estas capas Ahí marqué Y ahora voy a Tildar La opción De sombras En la primera Como tengo todas Marcadas Me lo va a hacer En todas Y ahí vemos Que todas las capas Tienen su respectiva Sombrita Ahora lo que vamos a hacer Es que estas capas Caigan Empiece la animación Cayendo de arriba Para abajo Y tenga un cierto rebote Así que Voy a marcar esto Para que ustedes vean Voy a marcar una Ustedes acá Como pueden ver Tienen marcado En posición y en rotación Toda la animación Que le hizo El Newton Por lo tanto Son todos Keyframe Así que nosotros Vamos a marcar Todas estas capas Lo vamos a correr Acá Más o menos En 25 Porque la animación Que nosotros Vamos a hacer ahora Queremos que sea Anterior a eso Así que Yo hago así Ven que están Todos los keyframes De la animación Y acá Está vacío Porque es Donde no tenemos nada Bueno Ahora vamos a marcar Únicamente Las letras Las vamos a llevar Arriba Y vamos a marcar En position Esa posición Inicial Vamos a marcar Ahí Como la posición Inicial Que es arriba De todo Y cuando llegue A 20 Vamos a hacer Que esté Acá en el piso Bueno Todo esto Para poder usar El otro script Que quería mostrar Que es el que Hace que las cosas Puedan rebotar O tener Distintas Animaciones Más elásticas Sin tener que estar Ajustando nosotros Los keyframes Con La línea de curvas Y ese tipo de cosas Ese script Se llama Easy and Whist Que es el que Tengo acá Y si nosotros Queremos por ejemplo Elegir Que reboten Cuando caen Podemos elegir Acá Bounce Que creo que es Rebotar Y acá Out Que es para La salida Y tenemos que Aplicar Ahí Ahí se lo aplicó A todas las capas Si yo por ejemplo Muestro acá Lo que tiene Esta capa Vamos a ver Que está Toda la instrucción Del script Y le voy a mostrar Que es lo que hace Que lo que hace Es eso Que cuando por ejemplo Llega a este punto Que cae Tenga un pequeño rebote Vamos a hacer un preview Ahí vemos que las letras caen Rebotan Por ese script Que le aplicamos Y luego tiene Animación hecha Del Newton O sea que hasta acá Usando Usando Un par de script Y el plugin Newton Ya tenemos una animación Sin tener que haber hecho mucho Por último Vamos a usar El último script Que les quería mostrar Que es para separar Las capas De una forma automática Este es el más conocido Pero bueno No está de más Mostrarlo Que es por ejemplo Si yo quiero que caigan Las letras de A1 Voy a tener que marcar La primera Y luego la última Vamos a buscar El último script Que les quería mostrar Que es este Sequence Que es el más conocido Y vamos a decir Que nos separe Cada capa Cada cuatro cuadros Tenemos que correr Todas a la derecha Para que nos aparezca Desde el principio Porque nosotros Le agregamos tiempo De este lado Bueno Ahí nos quedaron Todas las capas Separadas Por esa separación De cuatro frames Así que vamos a hacer Un preview Ahora Bueno Ahí tenemos la animación Hecha A través de script Y del plugin Newton O sea Sin tener que Prácticamente Marcar keyframe Ni nada Tenemos esa animación Bueno Nos vemos en el próximo tutorial Y ya saben Cualquier duda O consulta Vía mensaje La pueden realizar Que nos vemos en el próximo tutorial Que nos vemos en el próximo tutorial Tengo que la animación Gracias.